Esos sentimientos que vienen acaparando de un pasado, que vienen arrastrando de un pasado y sientes que te producen esos sentimientos, una depresión de recuerdos erónicos, recuerdos que te hacen llorar, recuerdos que solamente te aflige tú misma, tú mismo en este instante, sientes que no puedes dormir en paz dándole mente a todas las cosas del ayer, pero no quieres pensar en el de hoy, solamente está esclavizado, esclavizado en el pasado y esto te está produciendo una depresión tan fuerte, el cual te siente ahora mismo flaca, flaco, el cual ahora mismo siente a tu ojera por no dormir y siente que no tienes paz, tu mente está turbada, los hombros cansados, el cuello, con el estrés tan grande que tiene, déjame decirte que es el tiempo de tú ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret, es el tiempo de tú olvidar el pasado, Satanás solamente quiere ver tu muerte, Satanás busca el momento donde solamente te dice, ¿sabe qué? quítate la vida, tú no vale la pena, ¿para qué está vivo? ¿para qué está respirando? mire el pasado, el error, el toyo que ha dejado a Jazz, déjame decirte, mátate, quítate la vida, te dice Satanás, pero a Satanás en este momento le callamos la boca y lo pisoteamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene parte ni suerte para contigo, es el tiempo de que tú te levantes y olvides el pasado que dejaste atrás y el error también, ven a vivir el presente con Cristo, él dijo de esta manera, la cosa vieja tiene que dejarla como basura, como pasado, es tiempo de usted levantarse, es tiempo de usted crecer, es tiempo de usted ejercer el llamado que Dios ha puesto en usted, olvidándose del pasado y el error, cometiste un error quizá con alguien por aquel tiempo y en este momento trata de restaurarlo con los recuerdos, cuando aquella persona quizá está viviendo su momento, está pasando su buen armonía con la otra persona o etcétera, un pasado que ha cometido un pecado, un adulterio, no sé lo que es, pero ¿sabe qué? déjame decirte, olvídate del pasado, Dios te perdona, pero no es tiempo de tú seguir esclava, esclavo en el error, es tiempo de tú recuperarte, echar nuevos vuelos como las águilas y echar, aleluya, el nuevo andar que Dios tiene para ti, Dios tiene un día nuevo, Dios tiene un aire nuevo, Dios tiene pensamientos nuevos para ti, ¿por qué? porque Dios quiere verte recuperada, recuperado en el diario vivir, olvídate del problema, olvídate de lo que Satanás quiera venir a traer, repréndelo y átalo, porque es tiempo de seguir hacia adelante, es tiempo de seguir creciendo en el nombre de Jesús de Nazaret, dice el Señor, no te quiero ver llorando en un pasado, en un error que cometiste, que cree que ya no lo superaste, eso cree Satanás, que no lo recuperaste, te dice el Señor, tú sí lo recuperaste, quien no lo ha recuperado es Satanás, que quiere venir a traer el pasado, cuando el pasado quedó en el olvido, y Satanás quiere venir a traer, para que tú llores, sufras, te deprisma y carguen depresión, pero es tiempo de ser libre, es tiempo de ser libre, te lo aseguro, vamos, libertad en Dios, tu vida, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en nombre de Cristo te bendigo, de una manera extraordinaria, sobrenaturalmente, amén, suscribe a cinco personas a este canal de youtuber, ve a mi canal de youtuber, Pastor Frankel y Vázquez, suscribe a cinco personas, y debajo de este vídeo está mi WhatsApp en el nombre de Jesucristo, si está en mi cuenta de youtuber, así que bendiciones para tu vida abundantemente, contigo, el pastor y amigo, siempre tratando de fortalecer tu vida espiritualmente en Cristo, bendiciones, amén.